Lo que sería una noche de diversión resultó ser una pesadilla para quien llamaremos Martín, un joven de 27 años quien denuncia que fue una víctima más de la delincuencia que vive la capital. Yo le hice una pequeña carrera a una amiga mía y resultó que ha sido una trampa para escopolaminarme y robarme el carro. La víctima señala que sólo recuerda que estaba con amigos cerca de las 2 de la mañana del pasado 16 de marzo en una tienda cercana al terminal terrestre de Quitumbe, en el sur de Quito. Lo único que recuerdo es que vinieron dos motocicletas y me pusieron la pistola en la cabeza. Resultó que me robaron el celular, también me cortaron con gilet, el pantalón, me cortaron hasta el zapato de maldad, se me llevaron el carro, se me llevaron el celular y luego resultó que nos dejaron botando más o menos por la altura de San Bartolo. Acto seguido, fue llevado a una casa de salud, señala que los médicos le comunicaron que estuvo a punto de tener una sobredosis por escopolamina. Se recuperó pero su calvario no termina, con documentos explica que el vehículo que le robaron está circulando en la costa ecuatoriana. Imagínense ahora tengo multas, me toca irme a Santo Domingo a apelar estas multas que son 700 dólares que están cayendo a mi nombre, entonces por algo que encima que deberían haberle cogido a los ladrones, resulta que me multan a mí. Es por ello que pide a las autoridades agiliten las investigaciones del caso, porque teme que su vehículo esté involucrado en otros delitos. Buscamos una versión de la policía judicial, pero informaron que investigan el hecho.